¡Uno! ¡Discoteca Nico! ¡Y esa palma vamos! ¡Eo! ¡Palma! 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 ¡Palmas! ¡Vamos con esa palma! ¡Palma! 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 ¡Tres! ¡G実! Dos Uno Fuerte los aplausos, por favor Tomen asiento, chicas No, no, pero, Gina, un momentito Pero, pero, Gina, un momentito Una fotito, por favor Las dos participantes aquí al medio Discoteca Nico